Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el de SweetieFan12 El día de hoy les traigo un nuevo test que me ha contado un usuario que me dejó un mensaje en el último video del test de SweetieBell que ya se acordarán que fue el último video del año pasado me preguntó si conocía el test imposible de Mario del Pony, le contesté que no y pues me puse a investigar lo encontré y me pareció bastante interesante, me pareció que tiene cosas bastante interesantes además tiene una longitud digamos adecuada por lo que no es tan corto como el anterior que hicimos y además pues se ve bastante interesante la dinámica que tiene está en esta página que no la conocía pero es una página que según veo sirve para subir tus propios cuestionarios y que las demás personas los puedan hacer además se ve que tiene varias herramientas para hacer cuestionarios de diferentes tipos por así decirlo y con diferentes estilos de preguntas además de todo eso pues el test está en español lo cual es una gran ventaja y pues es bastante reciente vamos a comenzar de una vez aquí nos dice que el test está dedicado a Bronies o a los expertos de Mario del Pony y según veo fue creado en abril de 2015 así que vamos a comenzar de una vez realizar test bienvenido al test imposible de Mario del Pony te vas a divertir como ven aquí en la parte superior aparece, imagino que esto es el número de la pregunta los aciertos, los fallos, los puntos y en la sección en la que estamos porque según veo los cuestionarios se dividen en secciones vamos a dar la siguiente entonces aviso importante reglas del test en todas las preguntas se te dará un límite de 20 segundos para contestar interesante, eso lo hace algo más desafiante y creo que a la vez hace el video un poco más dinámico porque va a ser más veloz la dificultad del test irá aumentando a medida que avances o quizás no posdata si alguna respuesta está mal es culpa de la wiki bueno ahí se lava las manos el creador un poco veo que comete algunos errores sobre todo en la redacción pero bueno supongo que no son errores demasiado graves aunque de todas formas es algo que a mí me parece bastante desagradable de leer por ejemplo ver esos espacios antes de los puntos y demás en fin comencemos ¿cómo se llama el test? test imposible en el Little Pony ya nos lo dijeron en el inicio correcto fácil ¿cierto? bueno aquí nos van diciendo de una vez si acertamos o fallamos en cada pregunta que hacemos ¿cómo se llama la Pony tímida? Floreshay, obviamente correcto ¿Rarity tiene un gato? sí correcto jajaja vale empecemos el test bueno eso era una especie de calentamiento o más bien troleo si lo podemos llamar así ahora sí comienza el test de verdad vamos allá ¿qué sigue en la oración? todo lo que necesito es una sonrisa un poco mala la imagen de creo que es de Smile HD no debería ser así correcto pasamos a la siguiente relacione cada elemento rainbow dash lealtad toilet sparkle magia applejack honestidad pinkie pie risa rarity generosidad floreshay amabilidad spike ayudar incorrecto supongo que no debía poner a spike aunque spike se ayuda no sé no sé es un poco confusa la pregunta ustedes saben yo diría que estoy en lo corrector no sé ustedes qué piensan muy bien vamos a seguir ¿cómo se llama esa pony? obviamente se llama sunset shimmer eso es bastante evidente correcto ¿qué episodio es? aquí tenemos que poner el video de youtube un trozo del episodio ok eso es obviamente es el último rodeo uy se acaba el tiempo el último rodeo incorrecto no se llama así no sé si no se llama así o si o si bueno ocurre algo con el nombre no sé en fin ¿en qué episodio Pinkie consigue esto? obviamente en un episodio que en inglés se llama Pinkie Pride y si no me equivoco en español se llama el orgullo de Pinkie vamos a acabar el tiempo cinco segundos correcto ¿cuántos conforman la familia Apple? esa pregunta está muy muy difícil porque vamos nunca los he contado creo que no hay tiempo tampoco de contarlos creo que son unos treinta no lo sé la verdad es que es un poco difícil incorrecto bueno era una pregunta bastante difícil hay un episodio que aparece un bebé pony de las primas un bebé pony de las ponies principales ¿de quién se trata? la pregunta está un poco mal reactada pero se trata de Applejack si se acuerdan en Apple Family Reunion además en la quinta temporada vuelve a aparecer en otro episodio no recuerdo cómo se llamaba el episodio ¿quiénes conforman a las Cutie Mark Crusaders? Sweetie Belle Apple Bloom Scuraloo Babsys aquí está la foto eso es bastante ayuda correcto ¿cómo se llama el episodio que Spike salva al imperio? esa pregunta también está mal reactada pero el episodio se llama el imperio de cristal parte 2 vamos a ver incorrecto bueno alguna cosa estará mal no llevará coma no lo recuerdo eso depende de cómo lo hayan puesto en la wiki o como aparezcan en las listas de episodios de Discord y Kids pero no recuerdo ahora mismo además ese tipo de cosas las suelen cambiar a cada rato en la wiki lo digo por experiencia propia ¿qué pony aparece al comienzo de este video? vamos a ver el opening al opening aparece Twilight Sparkle correcto fácil en cuántos episodios Derpy tiene un diálogo para decir en uno o dos bueno este test es de abril ya no recuerdo cuando se estrenó el episodio yo diría que dos incorrecto bueno seguramente la respuesta será uno porque el test fue hecho antes del episodio donde aparecen los ponis de fondo ya saben todos cuál es de la quinta temporada el que hice un video en mi canal y fue bloqueado lamentablemente ¿en qué episodio Twilight Sparkle consigue amigas? otra pregunta mal redactada la magia de la amistad parte 1 porque en la magia de la amistad parte 2 ya tenía amigas correcto siguiente pregunta ¿a Eika Jerling quién es? es Darindu supongo que a eso se refiere la pregunta o no sé si se refiere a que sea una especie o que sea una escritora o algo así es Darindu sí correcto esa pregunta era fácil ¿cómo? ok esto no tiene ningún sentido aquí me acaban de trolear no sé quién ha hecho este test ya con esta pregunta me ha decepcionado bastante honestamente en fin ignoremos eso en la escena final del episodio el regreso de la armonía 2 se asemeja en gran manera con el final de el regreso de la armonía un episodio de Star Trek ¿qué? ¿qué? no sé no sé a mí no se me parecen a ninguna de esas cosas realmente ¿ustedes qué dirían? no sé yo no respondería ninguna de esas cosas ¿cuál es el primer el título del primer libro de Darindu? Darindu y el cáliz del grifón está mal escrito creo que es este y las reliquias del desafío incorrecto ok bueno siguiente pregunta Nightmare Moon ¿quién es? es la princesa Luna supongo que a eso se refiere a la pregunta correcto esta vez lo hemos hecho bien ¿cuál es el nombre completo de Pinkie Pie? si no lo sabes tú ya sabes qué pasará jajaja Pinkamena Diane Pie correcto buena esa te salvaste no quiero ni saber qué iba a pasar ¿cómo se llama la mascota de Floreshide? la mascota de Floreshide se llama Angel fácil correcto ahora viene mi parte favorita del test nuevo tipo de preguntas en estas preguntas tienes la mitad del tiempo para responder madre mía esto se pone difícil no me gusta nada esa foto de Pinkie Pie con la sierra me da miedo ¿cómo se llama este pony? se llama DJ Pond Tree ok rápido rápido aquí hay que pensar rápido leer rápido así que no se puede analizar vamos ¿cómo se llama el video? se llama Double Rain Rain Boom ok sí correcto correcto fácil fácil ese estaba fácil ¿cómo se llaman estos bebés? se llaman Pond y Pumpkin Cake y Pumpkin Cake ok ¿cómo se llama el gato de Rarity o Palescenes? pensar rápido vamos que estas preguntas no son difíciles ¿qué es un Seabris? es un Brisi ¿qué es Seabris? un Brisi fácil fácil cuarta temporada fácil Time Turner es considerado padre de Derpy padre ¿eh? yo creo que es padre de Diamond Mint mmm no sé diría que es padre de de Inkidu porque se supone que que es pareja de Derpy ¿no? algo así tenía entendido yo no sé esas preguntas estaban difíciles jaja para este tipo de preguntas tienes que ser un fanático de Derpy o si no lo eres qué pena me das ok vamos a ver qué tanto se ve Derpy traje Derpy para la noche Nightmare ¿en qué episodio se lo puso? una eclipsada una eclipsada correcto los fans consideran como hija de Derpy a Dinkidu ojo está mal escrito está mal escrito iba a elegir la respuesta que estaba mal escrita bien bien vamos creo que ya vamos a terminar Derpy al aparecer en los primeros capítulos la consideraron como fallo de edición sí 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 era un fallo de animación lo que la consideraron más o menos muy bien ¿te gustó el test? la verdad no puedo decir que me gustó mucho tiene más errores de los que yo toleraría pero está bastante bien la verdad es que yo me animaría a hacer un test parecido ¿ustedes qué pensarían si yo me animara a hacer un test de ese estilo para ponerlos a prueba a todos? sería bastante interesante me gusta hacer ese tipo de cosas déjenme en los comentarios del video si les gustaría jajaja no tomamos tu opinión en serio genial has obtenido una puntuación de 19 puntos sobre 28 posibles el porcentaje de respuestas acertadas es del 71% y el tiempo empleado ha sido de 11 minutos 37 segundos bueno acaban tus resultados a través de tus puntos uno de 5 puntos vamos a ver esta es como la escala ¿no? vamos a ver qué dice la escala dice de 1 a 5 puntos eres bien pésimo ok para qué haces el test ok de 6 a 11 puntos no estás mal pero tienes que investigar más de 12 a 16 puntos estás promedio ni bien ni mal de 17 a 22 puntos eres más hábil haciendo esto ok de 23 a 28 puntos eres una broni una broni una broni ok estoy en en el rango casi en el más alto si hubiese acertado 4 sí no si hubiese acertado si 4 preguntas más habría quedado en el rango más alto así que no creo que ha estado no creo que haya estado tan mal creo que he sabido responder bastante bien algunas de las preguntas valoración valoración voy a darle un 3 y enviar valoración ok gracias por valorar el test bien eso ha sido todo ha sido bastante entretenido interesante como les digo no sé si ustedes considerarían considerarían que fuera buena idea que yo me ideara mi propio test con mis propias preguntas y quizás un poco más largo no sé qué tipo de test se pueden hacer en esta página pero sería algo interesante para intentar aunque sea eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado creo que nos hemos divertido bastante sobre todo con el límite de tiempo de ciertas preguntas nos vemos en la siguiente ocasión hasta la próxima chau chau Gracias.